Iniciar grabación Hola YouTube ¿Qué tal? Hola Ulises Mira gente Nico Su, si esto no lo da dinero me sentiría muy decepcionado Saludos nos van a poner embarazo de sargento Que cabrón, nos van a poner embarazo de sargento Espero que os guste el video Gente de YouTube, un like, un suscribirse, un besote en la frente y a gozarlo fuertemente Hay que ponerle Harry, Goberta Lo veo Hay gente por los aviones, ¿no? Eh, sí Múltiples chungos por la zona Qué mala suerte no que tenía antes Sí tío Los tres que nos han ganado y bueno, ¿sabes? Pero vaya que el pavo cero de KD Me están asaltando Hostia que hay un pavo aquí Tengo un tío en la gasolinera Hola Apunta coño Algo no he activado porque no me marca a los malos No me hace flia a los malos esto y no entiendo Hola Señor Miguel Mike Me acaba de entrarme por Twitter que no está envasado Sí Se ha intentado pero no Serán gases ¿Cómo estás, tío? Tengo un aperato Esa skin de Tyson cuando te ponen atrás en el anillo y la púrpura octa colisa la visión del campo Sí Hola, Francisco Me tengo albocado por cumple de mi suegro Conociéndolo tendremos comida mes y medio Ojo Pues gozatelo mundo, pegue Son dos equipos Mira, que no arreglan unos tapes Madre mía Qué hambre Hola, suerte Mosquilla de verdad Hola, Nespiro Un beso de frente para ti para Olivia y para Felipe Voy para abajo Ya soy Nerea Claro, ok Me caigo un poquito más por detrás A tu compañero le han dado una paliza y lo mandamos a casa Ah, pues nada me ha matado pegados Hay gente por aquí creo que también ¿Eh? Estamos empezando a aguantar con extracción a todos los jefes tío Un UAV avanzado y lo mandamos en el cuarto ¿Qué ha pasado, eh? Muerto Bueno Vamos No sé de dónde para mí también Creo que es dirección bombero No, te sé decir yo creo que venía del bonjar o no sé Oye, la tiene hasta el fondo para el ir a cerca Una crie Y hasta la la pillo No, no, yo tengo una crie Aquí no sé si escuchan testeros No, pues son los que bajaron al hangar Están Acaban de comprar el fondo Sí, un par que hay aquí delante Ok Hay más equipos El matar por la derecha Puertas abiertas por aquí Acaban de comprar Están haciendo Está el tren allí No, acaban de comprar en la tienda El matar acaba de comprar en la tienda Tiro caza de balas ¿Qué? ¿Placas? ¿Placas? Tengo, sí Tengo tres Vale Pues acaban de comprar en la tienda al matar O sea que Tire antes Espera un poquito ¿Qué crees que venían tú? No, están de espaldas Están de espaldas Se guachan Sí, pero ahora estamos en medio Ya Está del muro Te lo gaseo Le he dado con algo Creo que lo que tenía no sé era una una secatura Voy comprando a Zen y compro armas Ok Voy a por una U ¿Qué es la Ua? Hola 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 Eso he hecho yo ¿Han matado entre todos? Porque en la Ua no sale No hay nadie en la Ua ¿Correcto? A saber Bugeación Pues nada Voy a pillar válicas de los cadáveres Volvemos para repostar La gente tenía que ir todo Aquí se han enviado aquí Pero bien Pues nada Boli ¿Qué tal? Hola alberdi Soy un equipazo Y yo era un titán Lico y aquí Pico al que vuelvo Que aproveche Hola Rambo Me encanta que te encanta Vernos Eh Que andaría esto Alguien que tenga más de 50.000 seguidores Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece que está Más en tierra por ahí para el boñar todo Es igualmente ¿Qué estáis maquinando? Cuidado Cuidado que la estación internacional está cerca Cuidado con las maquinaciones Tú Hola Iron Bueno Es un puro espectáculo Vamos Ya encontraremos ¿No? Pues sí ¿En qué momento JaviKaz me quitó el puesto? ¡Ojo! Allí el JaviKaz subió Lo que no sé ¿Cuándo fue el momento? Pero juraría que el JaviKaz subió Uy Dos pasos pero creo que son gato Voy a probar a coger Viene un cuento para la carretera Hostia Viene un cuento para la carretera Inutilizado El otro Salió para la gasolinera Creo Creo Pues ya estaría Vale Perfecto Cam 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 Bien Pues revivir Tenemos ¡Eh! Hostia Que susto Ah no He probado Hostia ¿Quiere que baile? Pídeme la otra forma Joder Aquí no hay un ñordo ni parte del otro Joder No llevo un pepo Ah pues puedo coger balas aquí en la gasolinera Correcto Permiso Acaboy Recargando el pepo Lanzadora Llevaste a sacar en el sniper Sí pero si viene un coche Y camper Ni idea Hola Toru MacTop Soy de para Argentina Vale Ya Isa se llama Anda que te coges un 1 Lo que da de sí ¿Te coges un 1? ¿Cómo? En su momento hay que tener 1.001 Y lo he pasado a 3 o 4 puestos O estaba a 1 Y no sé que le ha pasado Hostia pues no sé Ayer Javi Khan No regaló más de 500 sus Ah vale Javi Khan Lo que ha hecho Ha sido ponerse invisibles Los regalos que ha hecho Es que no los tenía puestos Vale vale Hola Guanaco Hostia si que ha regalado Su Javi Khan No me había No llevaba la cuenta Que titán Yo sé que Javi Khan Tenía la caja de regalos De más mil Eso mismo me pasó a mi ayer Que se le puso la caja De más mil Pero no sabíamos Cuántos tenía Y somos dos mil trescientos No Voy para allá Vale Píllalo 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 ella Píllalo yo Píllalo tú Píllalo yo Vale Vale Armao Y por otro elegío Vale Esto es que van a train ¿No? Supongo Voy a poner Pero bueno Camperona Por favor Camperona Dios Camperona Que me rompe el directo Pero bueno Camperona Oh no Silvana otra vez Lo siento Pero Camperona Madre me ha quedado Ni tren de limpio Camperona Se me petó el PC Y a mí Bien Menos más que llevo Ah no No lo llevo Camperona de mi vida Se esto va a llegar A los diez mil Su antes de que haga el verano ¿No? Este ritmo Se arma el lío Del fin de semana Hostia Que es fin de semana Y el cuerpo lo sabe Pero si Estoy muteado Como me estáis oyendo Madre mía El disco me vacila Ojo Directo Sal más allá Espérate Voy a silenciar esto Que si no Muchísimas gracias Camperona Por regalar esas Cien suscripciones Tío Poderosísimo Camperona Yo creo que Camperona Lo está haciendo Para meterme Buya Para que ponga La alerta Comienza la fiesta A la Zoom Pues que no salga el tren Que lo descarrilamos El tren Está en una esquina Llorando El tren Cuando ha abierto esto Me ha dicho Hoy viene Camperona También Eres muy didán Camperona De verdad Muchas gracias ¿Dónde os había Deis las que vimos? Pues si llegamos Hostia Otro 12 ahora No me jodas Otro 12 ahora Por detrás Hostia Hostia Que lo matas Con el molo En el pecho Cayéndome Tú Ha dicho Por detrás Me tiras Para delante Hostia Es que Me ha empezado a disparar ¿Habéis visto esa molo? La que del equipo entero ¿No? ¿Habéis visto esa molo ¿Tó? No Aquí había tres Y atrás nos ha venido Uno solo Mino Sebo Eh otra puerta Ahí Señorías Muchísimas gracias Por esos 29 meses Cuidado Y seguido 29 meses Seguido Ah por el tren No Es que el tren Está en cooldown Ahora mismo Que salió al principio El directo Como sargento Charly Campeona Dama de 500 euros Para que compre una alerta No creo Puta balaga Vale Están hackeando Esta puerta Tú Suena un poco Carrapeoso Se le van los números A la puerta Tú Se le van los números Uy que no han Déjamela Va a ser verdad Lo de que las vitaminas Se van Si tratan de dejar Mucho tiempo abiertas Las cosas Mira las vitaminas Como vuelan Pero si les pillaba el gas ¿Qué cojones? Uy Buenísima Campeona Campeona de verdad Muchísimas gracias Tío 2430 Es que es absurdamente Grande la cantidad De subs que hay Que estoy flipando Tío Bueno Porque se ha entrado A todas las suscripciones Es un dinosaurio Buenas tardes Alpongo No sabía de conseguirte Un trabajo de velador Y así a Provencia Este es el primer time En la historia Que tendrá que hacer Un dos horas Toda la semana Del 2022 No, no, no Al ritmo que vamos Cuidado Yo solo espero Que el canal No se hunda En cuatro meses Imagínate Dentro de cuatro meses Bueno chicos Estamos aquí Hola a los tres Que habéis venido A verme hoy Gracias A los diez suscriptores Del canal Vamos a celebrar Vamos a celebrar Dos dos mil doscientos Suscriptores Os acordáis Hace unos meses Salta por detrás Que tal Es pasión de ver El vídeo De la polémica De sargento Digo no porque piense mal Sino porque me interesa Verlo En mi canal de YouTube Lo tiene Destino final Se llama el vídeo Búscalo Pero que es que no hay Ninguna polémica O sea Polémica es la que quieran Montar A la gente que no tiene Putidad de esto Polémica no hay Absolutamente ninguna Cualquiera que se vea El vídeo Cualquiera que vea El vídeo a cámara lenta Ve que fallo Más que acierto Ya me dices tú Que tipo de trampa Es esa Es la que falla Más que acierta ¿Y este? Ah era este Hostia La verdad Un apretón Curioso Han reseado Por ahí delante Bueno me he pasado Un poco Eh que llevo Un montón de pasta Tú Habría que ir a la tienda A comprar cosas Deberíamos Abrir la tienda A la derecha Vamos a hacernos Que allá Yo parece que me ir Por el bonjar Que por aquí Sí Yo también Que el campo Ustedes no campeones Sí Estás perdiendo la cabeza El pobre Perdón Dubái se te queda pequeño A los 1500 Nos vamos a Nos vamos a la estación internacional No la tengo preparada Porque daba provecho Que no íbamos a llegar Pero Polémica No está suscrito Polémica Suscríbete Buenas Wally FK Soy ¿Qué tal? No viene Gracias a los que agradecéis La sub Se agradece un montón Hola Devidol Uy Devidol Devidol Aproximo En la ventana De 51 Me gané una sub Gracias al regalador El regalador Señor Ha llegado El regalador Es que llevo un chungo Detrás Se ha metido en la casa 310.000 Vamos a comprar Tengo un guapo Voy Está aquí dentro Espera Espera Que pueden ser más Yo tengo aquí más conmigo Necesitamos vista aérea Guapo Comprada Gente de la montaña Tú Un equipo allí Me llevo un ataque Para luego Es que yo Rigoberto No lo quiero para nada No, Rigoberto ya no vale Tú A ver Ataque de precisión Llevo caja de placas ¿Vale? Hostia dinero Vale Tiramos otra UAV La tiramos ya Como vamos a ir Vámonos Además Me lo han dicho antes Y es verdad Como ahora la gente Se está poniendo sangre fría Para el tema De la otra ventaja Pues Rigoberto el pobre Sale en el feo de eso Un equipo en la plaza Veo a un enemigo Tres en la montaña Tenemos que ir Abrimos a la izquierda Y limpiar a nuestro otro Y pillarlo de la montaña Sí El campo está lleno Campero Vice Argento Correcto Ojo Pongo una foto De Pablo Escobalo 2500 Tan chisica Primera que llegamos A la estación espacial Pero bueno Pero porfa Ay Si me tengo Una máscara Perdón Mientras 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 No lleva para Podí Por cierto Hostias Tenemos que pillar una cajilla De balas Yo llevo Yo llevo Yo tengo Yo tengo De balas Yo también Tira una Tira una Me han disparado Me han disparado ¿Donde? ¿Donde? Remata En eso de En eso de Muerto Buenas, buenas, buenas Joder Vale equipo Tiene que venir El otro equipo Que había en las casas Tienen que comprarnos Tenemos tiro De la caja A ver Mierda Me he quedado Una puta piedra Ahí no llego No lo veo Eh, se disparan Ahí no me acercan Un equipo más cerca Tengo Los de la tienda Ganaron otro No lo sé ¿Cuál está? Buenas Vale, ya no hay equipo cerca ¿Ha batido uno en la tienda? Buenas Le pilla el gas Ah, pero se ha levantado Vamos a pensar lo mismo ¿No? Explota la caja De blanca Pero vale El gas Hay una hitbox Ahí en el árbol Uno sin placa ¿A la what? ¿Cómo que no le he dado? ¿Vale dos sin placa? Es uno ha batido Vale Me estoy guardando Hasta que para luego Le he dado al otro Le pongo placa Se han revivido Cuidado en la tienda De enfrente ¿Está por ahí? Bueno Si marcara este juego Hola De allí del bol Ya me han dado Tenemos gente En la montaña Detrás también Allí arriba Cuidado con esos Yo iría Yendo para atrás ¿No? A ver cómo cierra A ver cómo cierra A ver si podemos chupar esto Para pillar la placa Yo estoy igual Tienen que venir estos Tienen que venir estos Los de atrás Disparándome Señores Los de verde Nos tienen que venir Deberíamos de pillarles Y lo mismo Hay otro equipo Ya caído en camión Ahí en la tienda Cuidado Jaysa Que estamos un poco mal aquí No me han visto Pero están bajando ya Si uno va para la derecha Iba para la derecha Oye pues aquí No estamos muy mal Si pero estamos Uno por verde Cruzando derecha Por verde cruzando derecha Izquierda Creo que ya ha cruzado Nos pueden encajarle A la tienda Nos apunta con sniper A ver Me bajo aquí A la tienda Vale Bajando Vamos No les veo No me la ha metido Para asomarme donde estaba mirando el tío Estoy filipollas Al mismo no les veo Vale Si veo No oí No lo he rematado Porque he dejado de verlo Vale Uno menos La boina roja No he perdido vista Si lo había matido Pero para mi que se ha reseado Ah se ha ido para el izquierdo De la boina roja Tienes que venir Si o si no Allí va Correcto Vale me ha dado Un kill del otro Me dispara otro Me da otro Me cago en la leche Ufff ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Van cruzando con el fondo De derecha izquierda Los veo Ahí arriba ¿Los detrás ya estaban todos O quedaba alguien? Un equipo entero allí Sí Allí dos muertos al fondo Por la izquierda Atrás, atrás, atrás Buena Voy, voy, voy ¿Ha batido detrás? Eh, sí Uno estaba batido Sí Muerto Mala equipo Mala equipo Y... Para la derecha No, me dispara a lanzarte La tienda ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eh! ¡Pollas! Puto muñeco de mierda Tenéis que tirar un ataque Tirao, tirao, tirao Tirao, tirao Tirao, ataque Aponcho para lanzar Impacto negativo Si tenéis caja de bala Me caen 50 balas Tiro de placa Es que voy caput Vale, vale, vale Aquí estamos seis Aquí estamos seis Ya, ya Es que no tengo más Y no tengo placa Yo sí, yo sí Toma, toma, toma Eh... Dos equipos Tenemos que ir, eh El otro equipo ¿Dónde está? Quedan dos equipos Y... Cuatro personas, ¿no? ¿Buena? Pues a él a mí Se me lo ha pegado Una a la izquierda, eh Ha disparado Y un imán de bala A batido y rematado uno Ha disparado otro Por ahí, por el mismo sitio Lo veo, coño A la izquierda, sí No, lo he gastado Tengo uno ¿Lo tiro? Sí ¿A verde? Yo tiro un lado Yo tiro el racimo A la derecha A verde, a verde Verde sin placa ¿Habatido? Ha batido verde Recibido A verde, ha batido, sí Por aquí delante Creo que he visto uno Sí Equipo Queda un solitario One y one El de rojo El de rojo Toma fuego ¡Arde! ¡Arde! ¡Aturdío! Aquí ya está muerto ¡Vamos! Una locura, tú ¡Eh, que me voy! ¡Vuelve! ¡Que nos vamos! Sebasti, gracias por ser Bienvenido al canal J.R. de la gracia Envitanzo Javi Kahn hermoso Y finalmente ensombrado Un fuerte aluxo Y un fuerte aluxo Para el campeón Un besote Javi Kahn, ¿cómo están? Que estaba aquí ganando La partida, perdón Hola, Anita hermosa ¿Cómo estáis? Hola, Ricky Salsa Sargento Titán Es que ni voy a verlo Yo sé que tú no usas nada Pero si lo quieres ver Puedes verlo El vídeo se llama Ay, te lo he dicho antes La película esta De desafío final No, ¿cómo se llama la película? Destino final Destino final Y la jugada en el 4-12 Más o menos Pues sí que ha hecho Envitanzo Chesalos Joder, así gano más visitas Coño Que la gente se vea el vídeo Lo que me toca a los huevos Es que la gente se vea Un click en otro canal Y le den dinero a otro El vídeo es mío Un like y un suscribirse Gente, corten